Yo siempre digo que los docentes estamos predispuestos a organizarnos y acomodarnos a la situación. Y bueno, se trabaja. Nada fácil porque, como sabrán, tienen 3, 4 y 5 años. Los de 5 es un poco más factible, pero los de 3 y 4 es toda una ambientación diferente, donde el papá llega con el niño y no puede ingresar a las salas. El de 4 tampoco. Ninguna de las salas puede ingresar, pero bueno, tenemos habilitados presos. Y reciben a la seño con un barbijo sin conocernos la cara y con la mascarilla para cuidarlos a ellos y cuidarnos nosotros a la vez. Y además ellos tienen que tener el barbijo puesto, ¿no? Ellos están con el barbijo puesto. O sea, bueno, en sala de 3 y 4 a veces se dificulta un poco esto de tener el barbijo puesto, pero es todo un aprendizaje. Se lo van sacando, lo van teniendo. Lo importante es que los papás están cumplimentando con todo esto de los cuidados y el protocolo, o del distanciamiento, de que los barbijos vienen con una cadenita, entonces a ellos no se les cae en el piso. Y más a veces que es un protocolo bien extenso y bien ajustado para lo que es niveles más grandes, nivel primario, nivel secundario. El nivel inicial tiene otras, a veces otras aristas que uno tiene que trabajarle. Se trabaja con el Ministerio de Educación, con la dirección de nivel inicial, obviamente. Esto de que el jardín era el espacio para aprender a compartir con el otro, se aprende a compartir pero sin jugar con el otro. Y está medio difícil, pero bueno, se sanitiza, tienen sus juguetes sectorizados en mesas de a dos niños y se sectorizan los juguetes que juega él, que juega el compañero. La señora pasa, le desinfecta con alcohol, los deja un rato y después se lo puede prestar al compañero. Claro, ¿y la tacita, el vasito, todo? No vienen con taza ni vaso, pueden traer el vaso porque algunos no saben tomar de las botellas de pico, pero lo ideal es que traigan su botella con agua y si traen un vaso, bueno, la señora ayuda. Y un tupper donde tienen la merienda, obviamente ya abierta dentro del tupper, si es fruta cortada. Y con todos los recaudos y los cuidados, sin sacarnos las máscaras, con el alcohol constantemente, y los agarramos. A ver, los de tres es entendible que tienen que ir al baño y que a veces solos no pueden, entonces uno tiene que ayudar en el tema de la puerta, en el tema del papel. Y llorar, cuando lloran, ahora que es el inicio y que es su primer desprendimiento de la familia. Entonces, bueno, están dejándolos en un lugar donde encuentran a la seño con una mascarilla y un tapabocas, pero bueno, que anterior al inicio se les envió un video a los chicos sin las mascarillas, que nos conozcan y nos pusimos las mascarillas para que vean cómo se iban a encontrar con nosotros acá. Es todo un nuevo hábito. Es un proceso de hábitos, de costumbres. Y bueno, la primera semana pasada estuvo muy bien, así que veremos ahora. La segunda burbuja. La segunda burbuja arranca hoy. La segunda burbuja.